Nadie se compara contigo Tú tienes el secreto Pa' alegrarme la vida Vengo con el alma dispuesta Por ti lo entrego todo Por ti lo dejo todo Solo tú me haces feliz No hay nadie más, no hay nadie más Yo contigo quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Solo tú me haces feliz No hay nadie más, no hay nadie más Yo contigo quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir Prometo no fallarte Siempre, siempre cuidarte Ven a vivir conmigo Para siempre adorarte Solo tú me haces feliz No hay nadie más, no hay nadie más Yo contigo quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir María Paula, Guadalupe y Junior González Los amores de papá Por ti, yo me le arriesgo a todo Y hasta rompo Y hasta rompo las reglas Para amarte a mi modo Sueño, caminar por el mundo Llevarte de la mano Ser tu novio, tu amante y tu amigo Solo tú me haces feliz Solo tú me haces feliz No hay nadie más, no hay nadie más Yo contigo quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Solo tú me haces feliz No hay nadie más, no hay nadie más Yo contigo quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Tu sonrisa me seduce, con tu encanto pierdo la razón En tu ausencia soy muy triste, pero verte me acelera el corazón Solo tú me haces feliz, no hay nadie más, no hay nadie más Yo contigo quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir Peter Rowe, ingenio musical